Con un saldo de al menos 844 heridos, el pasado domingo se realizó en Cataluña, el norte de España, el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional Español, en el cual más de dos millones de catalanes votaron por su independencia. Hoy la prensa europea privilegió en sus titulares la violencia que se hizo presente en la jornada de este referéndum. En tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, pidió la mediación internacional para resolver la crisis política e institucional con el Estado español. Sostuvo que acepta abrir el diálogo con el gobierno español y dijo que él está dispuesto a hablar con Mariano Rajoy, pero que no quiere se le pidan condiciones para iniciar esos contactos. Puigdemont consideró que no es una contradicción pedir la mediación internacional y mantener el objetivo de independencia, que parte del voto de 2.662.000 1.424 catalanes a favor. En Madrid, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocó para este lunes reuniones por separado con los líderes del opositor Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de la cuarta formación Ciudadanos, Albert Rivera. Por otro lado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó los hechos de violencia registrados en España. En un comunicado, la Cancillería precisó que México confía en que todos los involucrados encontrarán una solución pacífica y negociada sus diferencias con pleno respeto a la Constitución Española y a las instituciones del Estado. Con información de Susana Cerezo, Notimex.